hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el anterior capítulo fue una continuación de él del anterior capítulo a éste resulta que en los pasados dos episodios comencé la saga buscando turbinas para la nave y en el anterior y en el anterior capítulo en el anterior al anterior fuimos a buscar las turbinas para la máquina del tiempo y en el anterior capítulo fuimos a enfrentarnos a los androides número 17 y 18 como troncs y de ahí termina la saga troncs el cual fue el cual salió de la película dragon ball z gohan y troncs en el futuro o eso es lo que se llama no me acuerdo muy bien pero bueno y ahora vamos a comenzar con la saga androides el cual resulta pasa el cual resulta que pasó tres años después de este que llegó troncs del futuro advertir a goku sobre la llegada de los androides el cual todos los guerreros está exceptuando algo exceptuando goku y gohan murieron va a manos de los androides y goku cayó de una enfermedad en el corazón y en la anterior saga la saga de troncs ya se vio cómo fue que troncs viajó al pasado a advertir a goku y no sólo a pasarle la medicina para el corazón el cual le dijo que se la tomará para prevenir estos problemas cardíacos y ahora sí sin más que decir nos vamos vamos a ver cómo mirar en esta parte ok habiendo recopido su historia de troncs presenta a goku con un vaso con un antiguo que el virus de un día se va a sufrir si goku solo puede sobrevivir el virus miles de personas pueden ser dispuestos de un futuro de muerte y terror en la mano de los androides troncs toma su lugar pero promete a los encontrar todos en el momento y el primer momento y el primer momento de los androides aparecen los Z-warriores toman estas palabras al corazón y durante los próximos tres años entrenan con toda su mente hasta que el final viene el tiempo para encontrar los androides por lo visto ese solamente la intención de troncs fue contárselo a goku pero piccolo lo escuchó gracias a su super oído y ahí fue donde todos se prepararon para la batalla contra los androides y ahora sí vámonos no me acuerdo qué era lo que tenía hacer así defender la la corporación cápsula ahora sí vamos a pelear contra los androides como goku toma bueno deseando de para que no se sienta discriminado bueno la cápsula es salud Voy para acá, sur la de salud. Bueno, pensaba. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y... ¡Flap! Toma, toma, toma. Y toma. Ahora, a diferencia de Trunks, ahora, en los anteriores capítulos, Goku puede transformarse en Super Saiyajin. Bueno, como que hace aquí en los Kamehá, en los Kamehá. Bueno. Hay que variar... A los oponentes. Bueno. Bueno. Ahora sí. Bueno. Tal vez desperdicie... Estoy desperdiciando la transformación. Ah, vamos por esa moneda Z. Y la cápsula de... No veo ningún androide por aquí. Como ven, ahora nos vamos rapidito. Ah, una moneda Z. Bueno, bueno, bueno. Bueno, desperdicie la transformación del Super Saiyajin. Me estoy aplicando la depresión. Y listo. Tal vez no defendimos los edificios de la Corporación Kapsula. No sé por qué hice eso. Vamos. Bueno, como esto está cerca. Y listo. Bueno. No señor. Bueno, este no presenta mayor amenaza. Así que... No hay problema. Bueno, vamos por los... Aquí viene el Tocho. El androide Tocho. No sé por qué... Lo presentan sin el... En el futuro... En el futuro... En la última esperanza. Y listo. Bueno, un poquito para... Así no abusar de la transformación del Super Saiyajin. Vamos con muchos objetos. Ah, y por cierto, ya... Estamos a punto de transformarnos en Super Saiyajin. Una cápsula. Una cápsula. Ya tenemos más salud. Y... Bueno. Nos faltan... Cinco cápsulas de salud. Cinco monedas Z. Y dos... Y tres cápsulas de aquí. Y mira... Lo que tenemos aquí. Vámonos. Aquí nos... Aquí vienen los androides. Vamos. Ahora sí. Las transformaciones... Super Saiyajin les vi en Tocha. Bueno. Uy, no sé por qué... Por qué... Bueno. Ahora... Protegerse ya... Queda en el pasado. Con que pegándome, hija. Se nos va a acabar la transformación del Super Saiyajin. Pero bueno. El más tocho. Antes de que me tire sus bombitas y sus vainas. Bueno. Ya se me acabó el kit. Pero bueno. Aquí había uno por detrás. Bueno. Destruimos un hidrante. El combo desbloqueable. Ah. Una cápsula de aquí. Perfecto. Vaya, vaya. Ya me estabas esperando. Gracias. 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 Bueno. Ya... Tenemos. Ya los tenemos. Y listo. Más androides. Y... Transformación Super Saiyajin. Lista. ¡Lista! 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 Bueno. Esto está más tocho. Goku está más tocho. Con Super Saiyajin. Y listo. Sobró. Sobró la transformación. Y ahora sí. Vamos a farmear habilidades. Solamente me faltan las de combo. Y ya. Listo. Eso es todo. Amigos. Eso es todo, amigos. Y... Sin más que decir. Nos vamos. Solamente me faltan tres cápsulas de... Salud. Tres poneas Z. Y... Dos cápsulas de Ki. Y... Ahora ya son... Dos monedas Z. Y... Tenemos una cápsula de... Ah. Justo ahora se me acaba la transformación de Super Saiyajin. Pero bueno. Uy. Nos mandan bombas. A tirarlas a otra parte. Y tenemos que evitar... Estas bombitas. Son más pesadas. De lo que creen. Estas bombas. Oh, oh. Destruyeron a... Los edificios. Una moneda Z más. Ahí es la parte donde... Más... Ata. 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 ¡Gracias! 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 Cuando quieren cortan los ataques ¡Y listo! ¡Adiós, androide! Bueno Y tenemos otra cápsula aquí Aunque... Bueno, ya pasamos a esta parte Menos mal Ya ha pasado lo peor Y listone Vámonos por más objetos Y ahora sí Otra cápsula Bueno Estas son las amenazas ¡Uy! Vamos ¿Por qué no enfoca? Vamos Y listone Toma, 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 toma Y... ¡Claff! Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y listo... Y listo... Ahora nos devolvamos... Ahora nos devolvemos... Para así farmear habilidades Me voy a devolver Y ahorita... Me voy devolviendo... Para así farmear habilidades Y listo... No, 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 no Ahora sí Le di al NOA por accidente Pero esta vez no va a pasar Pero esta vez no va a pasar Y ahora sí Ya... Y ahora sí Nos vamos No, por aquí no... Por aquí sí Bueno, ¿y eso? No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Y no, 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 no... Lo mismo... En la ciudad De 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 la ciudad No, 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 no... De la ciudad Y aunque así Y listo.. Al fin La ciudad Logramos Y sí Tenemos todo de todo Sí He He perdido, han destruido los edificios de la Corporación Capsule. He fallado la misión varias veces, pero al final la completé. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Elucio X, Miguel Ángel Gamer Clásico, Matsuyun Gamer, Mati309, Pasen y vean Games92, Deku1200, Daniela Gamer, PoGames, Po, Carla Velázquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.